No intento disculparme por lo que hice. Sé que estuvo mal. No tenía ningún derecho a convertirte en mi esclavo. ¿Qué has hecho? Ahora ya nada te controla. Entonces, ¿puedo irme? Si es lo que quieres. Vuelve a ponérmela. Pero... Ya me has oído. Vuelve a ponérmela. No, no, eso no es lo que quieres. Solo va a nombrarse. No es tan rollo. Softball lejos entran. No, no, tan勝que. Eso no es tan rollo. Me الخ whencoco viene dentro. Tenemos la footprint y nos vemos. Mira Eastmane. ¿Qué pasa? Eso. Pirámide. ¿Entonces es real? Solo recargar los cañones. Alerta. Detectado lanzamiento hostil. Enrable de defensa hostil. Ahí vienen esas salidas. ¡Entra de una vez! ¡Muévete! Ya está, Monkey. ¡Pues vamos a hacerlo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Esas sanguijuelas están entrando! ¡Monkey! ¡Sala ahí fuera y acaba con ellos! Vale, entendido, Pixie. ¿Qué están haciendo esas sanguijuelas? Están absorbiendo el poder de Niriadán. ¡Mekas aéreos se acercan! 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 Parece que tienen un meca gigantesco. Esto se está poniendo muy feo. Voy a cargar el cañón principal. Cañón principal. Cañón principal al 25%. ¡O más sanguijuelas! ¡Donghi! ¡Dispárales! Antes de que nos roben, toma la energía. Cañón principal al 50%. Cañón principal al 75%. ¡No! 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 Cañón principal al 50%. Cañón principal al 75%. Cañón principal al 75%. Disparando el cañón. ¡Sí! ¡Uno menos! ¡Nosotras a las mecas! ¡No lo conseguimos! ¡Monkey! ¡Todo bien por ahí! ¡Por mí! ¡No te preocupes! ¡Mejor encárgate de liquidar a esos malditos mecas! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Cañón principal al 75%! ¡Listo para disparar! ¡No te preocupes! 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 ¡Añón principal al 50! ¡Dixie! ¡Está muy cerca! ¡No pierdas los nervios! ¡No pierdas los nervios! ¡No! ¡Ahora sí que está cerca! ¡No pierdas los nervios! Gracias.